28 de agosto. Muy buenos días, queridísimos hermanos. Buenos días. Hoy no puedo dejar de tener memoria de San Agustín. Qué santazo. Cómo se convierte después de muchos años de andar tras las filosofías y las pasiones de la carne. Él allá en Roma, en Milán específicamente, escuchando la predicación de San Ambrosio, se convierte, pero tenía una madre que oraba y derramaba lágrimas por él. Este quizás ha sido y sigue siendo uno de los pensadores más influyentes en el cristianismo por tan importantes enseñanzas llenas de la sabiduría de Dios, del Espíritu Santo. El Señor lo llenó del espíritu de sabiduría e inteligencia y lo revistió de gloria. Renueva, Señor, en tu iglesia el espíritu que infundiste en el obispo San Agustín. Para que llenos de ese mismo espíritu tengamos sed solamente de ti, fuente de la verdadera sabiduría, y te busquemos como autor del amor verdadero por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Apártense de todo, hermano, que viva ociosamente. Segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 3, Pablo les habla muy claro a los que quieren cogerla suave. Pero bueno, yo hoy necesito la fuerza de un sorbito de café. ¿Qué ocurría, Pablo? Le tuviste que decir que tú mismo te ganabas la vida a pesar de que tenías derecho a vivir de la predicación. Le diste el ejemplo, no dependiste de nadie para comer, día y noche trabajaste hasta agotarte, para no serles gravoso, es decir, no se le carga a nadie. Y ahí viene la lapidaria frase, el que no quiera trabajar, que no coma. Esto no es con las personas que están enfermas, no se sientan mal, o los que tienen algún impedimento, sino con aquellos que están jóvenes, o que tienen fuerzas aún, pero quieren que todos se lo den regalado gratuitamente y no colaboran. Y viven en una vida de pereza. Y en este sentido tenemos que hacer un alto y decir, hoy, Pablo, tienes toda la razón. Los desafíos y los retos del mundo, de las múltiples necesidades que hay, exigen de nosotros mucho trabajo, mucha dedicación y mucho esfuerzo. Y ahí vamos a contar con el apoyo, con la gracia y con la fuerza del Señor dichoso, el que teme al Señor y sigue sus caminos. No sé cómo alabarte, ni qué decir, Señor. Confío en tu mirada, que me abre el corazón. Toma mi pobre vida, que es sencilla ante ti. Quieres el alabanza, por lo que haces en mí. Gloria, gloria a Dios. Gloria, gloria a Dios. Gloria, gloria a Dios. Gracias por tu palabra, gracias por el amor, gracias por nuestra madre, gracias te doy, gracias te doy, Señor. Gracias por mis hermanos, gracias por el perdón, gracias porque nos quieres, juntos en ti, Señor. Gloria, gloria a Dios. Gloria, gloria a Dios. Gloria, gloria a Dios. Gloria, gloria a Dios. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor, Salmo 127. Que el Señor te bendiga desde Sion, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Me acojo a esta palabra, el que la cumple, significa que el amor de Cristo, el amor de Dios ha llegado a su plenitud. Continúan hoy los dos últimos. Hay esos quejas de Jesús. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque son semejantes a sepulcros blanqueados. Por fuera parecen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos y podredumbre. Qué fuerte, Jesús. Sí, pero más claro, es lo mejor que podemos hacer. La verdad, aunque duela. Bueno, yo creo que después de esto es lo que vino ya, la condena final de Jesús, porque qué les parece lo que les echó en cara. Están llenos de hipocresía y de maldad. Esto nos sirve para todos, aunque también tenemos que cuidarnos. cómo nos vestimos, cómo estamos físicamente, externamente tenemos que cuidarnos. Pero la mejor imagen de nosotros está en el interior, en ese trabajo profundo, como decíamos también el día de ayer. Y por otra parte, hay una crítica de Jesús. Un poco me llama la atención cuando dice que le construyen sepulcros a los profetas y adornan las tumbas que los mismos padres o antepasados de ellos asesinaron. Y dicen nosotros no habríamos sido cómplices de ellos con el asesinato de los profetas. A veces nosotros también podemos caer en la tentación de decir ese error que está cometiendo el otro no lo haría. Ahora que se develan tantos actos de corrupción, debemos ponernos a pensar, si yo estuviera en esa situación de tanto poder y manejando tanto dinero, ¿no caería yo también en lo mismo? Entonces mucho cuidado con estar señalando hacia afuera, porque nosotros mismos también podemos tener ya la tendencia a hacer lo mismo, lo malo. Hay que luchar contra todo mal y contra el mal que hicieron nuestros antepasados también. Pero da la impresión de que Cristo dice que los hijos son prácticamente lo mismo que sus padres, como es la cosa mi Jesús. Yo creo que en cierto modo nadie está obligado a cometer los errores de sus antepasados, de sus padres. Pero lo que sí también es cierto es que el ejemplo que un padre, que una madre le dan a sus hijos son determinantes, son muchas veces determinantes. Quizás existe la libertad de uno hacer otras cosas, porque también hay buenos padres y sus hijos hacen cosas que dicen, bueno, ¿y de dónde salió este? ¿Cómo este se comporta de esta manera? Pero de una u otra forma me quedo con que uno no puede señalar hacia afuera y hay que fortalecer las buenas cosas, las buenas obras, las buenas costumbres también en la vida familiar. Tú, Señor, sabes bien lo que yo tengo guardado en mi interior, todo aquello que me aturde, lo que no puedo olvidar, esas cosas que no dejan caminar. Tú, Señor, hasta hoy, me has seguido en cada paso de mi vida, y me has dado grandes cosas que no puedo olvidar, los momentos que en mi vida quedarán. Por eso, ven, Señor Jesús, que te quiero hoy decir, que mis ojos se han abierto y que sin ti no puedo más seguir. Ven, Señor Jesús, que ahora tengo el corazón como un grito que te pide tu amor. Por eso, ven, Señor Jesús, que ahora tengo el corazón como un grito que te pide tu amor. San Agustín decía, mi corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Te buscaba por fuera y estabas tú más dentro de mí que yo mismo. Hoy quiero reconocer que Dios está en mi vida. Allí adentro se lo dejo vivir y actuar, que Él sea mi guía. Que pueda encontrar la alegría, la felicidad en esa paz que nos da Dios y esa transformación que Él puede hacer de nuestro egoísmo. Que podemos ser mejores, que podemos encontrar la salvación y la vida. Te deseo todo bien, sinceramente, y te prometo mi oración. Dios bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y te envío un fuerte abrazo en la cercanía del amor de Dios.